Hola amigos de youtube, una vez más En el tutorial de hoy día quiero enseñarles a sembrar cilantro Aquí tengo tierra, que también tiene un poco de perlita Si no tiene perlita puede ser tierra común y corriente, no hay problema El cilantro es uno de los cultivos que rinde bastante Aquí tengo una bolsita con muchas semillas Pero de aquí vamos a usar solo un pequeño puñadito La idea de poner un macetero es que lo podemos tener en cualquier casa Porque no necesitamos mucho espacio Así como ven, estoy poniendo con esas semillas y ya es suficiente Ya, más que suficiente con esas semillas Para que podamos tener nuestro cultivo de cilantro en casa Entonces después de esto vamos a poner tierra No mucha tierra, un par de milímetros Ya no necesitamos tapar mucho la semilla Porque si la tapamos mucho, lo que va a pasar es que le va a costar mucho que salga Y en ese intento de que la plantita quiera brotar, quiera germinar A lo mejor se va a cansar y simplemente no va a salir Así que por eso es que no es bueno tapar demasiado nuestro cultivo Entonces ahora vamos a poner un poquito de agua Con la regadera Mejor vamos a poner agüita mejor con el rociador Miren, ven la diferencia cuando yo eché agüita con la regadera Se empezaron a salir las semillas Entonces por eso es que es bueno Poner el agua cuando tenemos las semillas Ponerla mejor con el rociador Porque se dan cuenta que aquí no se sale la semilla Para nada Con la regadera se nos salen las semillas Entonces por eso es que es mejor Ponerle agüita con Con este tipo de regadera Después de que tienen sembrado su cilantro Tienen que ponerlo en un lugar que tenga sol No necesariamente todo el día Puede ser un par de horas de sol Un par de horas de sombra Alrededor como a la semana o 10 días Va a empezar a germinar, a brotar su cultivo Y le quiero mostrar otros cilantro que tengo acá Estos cilantro ya tienen un mes Un mes con una semana tienen Así va a estar al mes Yo puse tres porque el cilantro es algo que Al menos aquí en Chile se consume bastante En ensaladas, puede ser en cazuelas, en tortillas En diferentes preparaciones nosotros usamos el cilantro Y la idea es que tengamos cilantro para abastecer a nuestra familia Hay otra forma Acá siempre cuando te venden el cilantro te lo sacan con raíz Pero yo estoy haciendo la prueba Ya corté otro cilantro Solamente lo tomé y lo corté Ya, y lo dejé Y voy a ver si realmente funciona Que vuelva a brotar Ahí le voy a estar mostrando después el video Vamos a ver si de verdad o no funciona Bueno amigos, espero sus comentarios Cualquier cosa me escribe Gracias Gracias